A ver chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa Aquí no es su orientadora, ¿verdad que no Emilio? No orientadora, nosotros ni conocemos ese juego Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa Y no creo que David esté loco Bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos, solo los saboreo A ver David, cállate, y tú también Ramiro No quiero que estén jugando semana inglesa aquí Que esto no es una cantina, es una escuela Y tú Valeria, volteate ¿Qué pasa orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola No orientadora, es que yo... Nada, nada, a partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo, ¿entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba encargada del grupo ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora Ya me quemaron, chavos ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando también Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa se me van a la orientación por un citatorio Y usted trofea la dirección por su finiquito Acabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela orientadora Ramiro, Ramiro, ya te quemaron en la página de quemados de la prepa Hijos de su... ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres Ay, pues qué tontos, porque ando con Valeria Y después pusieron Y anda con Valeria solo para que no se den cuenta Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria Ah, es que después pusieron Y ves a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, a Emilio Eso no lo había leído ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio Sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro No sé por qué publicaron eso Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos Mira, tú cállate, David Porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos Y hasta tienen fotos Pero eso no es ningún secreto, amigos Si quieren, les enseño No, David, qué asco Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio Tú y yo sabemos que eso no es cierto Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones Y ya se ha de haber enterado Valeria Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo Terminamos, Ramiro No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa No se preocupen, chavos Cuentan con todo mi apoyo ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! Yo la hice Oye, Ramiro, ¿pero qué? ¿Tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme ¡Valeria, espérate! ¡Emilio! ¡Valeria y Regina se van a pelear en el salón! ¿Qué? ¡Vamos! Güey, ya que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio Y ese güey sí va de chismoso Pues si tienes un problema conmigo, órale, órale No, Regina, espérate, cálmate ¿Ramiro, es algo? Sí, Emilio ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio Y vine a vigilar que no venga ningún profesor No, ahora sí ya valiste madre, pinche vieja Suéltame tú, Emilio Pues déjate venir ¿Piensas que te tengo miedo? Yo no te tengo miedo No, Regina, ya cálmate Ramiro, agarra a Valeria Sí, Emilio Tranquilízate, mi amor Que diga Tranquilízate, Valeria No, Ramiro, suéltame Yo le voy a dar en su madre esta pinche vieja por chismosa ¿A quién le dice chismosa, babosa? A ver, a ver, chavos ¿Qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear Haga algo, profe Sí, chavos Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor ¿Usted es un profesor? Pues últimamente, chavos Si se van a pelear, dense Pero dense bien Profe, ¿no les dé más cuerda? Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria Pues ni yo, fíjate Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey Tú también perdóname a mí, Regina Ramiro, ¿y cómo en cuánto tiempo nos vamos a poner como ese colinón de allá? Como en dos o tres ¿En dos o tres semanas? Eh, no Como en dos o tres años Pero bueno, ya vete, Emilio Vamos a calentar Ok, está bien A ver, yo voy a agarrar estas Ramiro, creo que 45 kilos es mucho peso No, no, yo de hecho caliento con las de 45 Te dije que estaban muy pesadas Sí, sí, a lo mejor me he calentado bien Mejor voy a agarrar estas de 10 Ramiro, seguro que así es la técnica No siento que esté trabajando mucho los músculos Emilio, ¿vas a confiar en mí, sí o no? Sí, está bien Voy a confiar en ti ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues nosotros estamos entrenando, profe ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo también estoy entrenando para poder ser stripper Lo de profe no deja mucho que digamos Nosotros también queremos ser strippers, profe Por eso también estamos entrenando Oye, Ramiro, tú me dijiste que íbamos a venir al gimnasio para estar sanos y fuertes Bueno, es que si te decía lo de los strippers no ibas a aceptar, Emilio Oye, Ramiro, qué buena técnica, hijo ¡México! ¡México! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Se te perdió el estadio o qué? ¿Y la playera de la escuela? Emilio, ¿qué no sabes que hoy juega la selección mexicana? Tengo que estar presentable ¡México! A ver, a ver ¿Y dónde lo vas a ver según tú, sabio? Pues aquí en el salón Con la televisión del salón Para empezar, no creo que al profesor le guste el fútbol ¡México! ¡México! ¿Decías algo? ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿Ya listos para ver ganar a mi selección mexicana? ¡México! Profe, ¿pero qué? ¿No hoy teníamos examen de física? ¡Ay, Emilio! ¡Ya vas a empezar de aguafiestas! Pues es que usted nos dijo que estudiáramos mucho para el examen de hoy A ver, Emilio ¿De veras tienes muchas ganas de hacer el examen? Pues no ¡Ahí está! ¿Entonces para qué nos estás molestando? Dejen prendo la televisión, chavos Porque ya va a empezar ¡Gol! 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 ¡Esa era falta, pinche profe idiota! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¿Qué pasó, Ramiro? Con ese respeto ¡No, no, no! ¡No le digo a usted! ¡Le digo al árbitro! ¡Ah, sí, sí! ¡Árbitro vendido! ¡No, la! ¡Sí, la! ¡Ya, la! Ramiro, esa posición no me la sabía ¡Emilio, cállate! ¡No me tienes que contar tus intimidades! ¡Solamente ve el video y ya! Pero ese video no me gustó, Ramiro Ya casi me da tortícolis Mejor pon otro ¿Sí, verdad? A ver ¿Qué están viendo, cochinos? Nada, nada Videos de cocina Ajá ¿Y qué estaban cocinando? ¿Un pavo? Ah, sí Sí, sí Estaban cocinando un pavo para Navidad Ay, claro que no es cierto, Ramiro Ahorita van a ver con el maestro Que están viendo videos felices Ni siquiera ha llegado el profesor, Regina Pues ahorita que llegue le voy a decir ¡Ay, ya no le hagas caso, Emilio! Vamos a seguir viendo mejor ¡Ay, no! ¿Qué? Acabo de ver algo horroroso A ver A ver ¡Ay, guacal! ¿Es el profesor? No voy a volver a dormir nunca Por las pesadillas que me va a provocar eso ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Profe Dígame que usted no es el del video ¿Qué video? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya les dije que no soy yo! Me parezco Pero no soy yo Además Yo no estoy tan corto de arma Ja, ja, ja Ya vamos a empezar la clase No mames, no mames, no mames No mames ¿Ramiro? ¿Tú haciendo tarea? Cállate, Emilio Que no me dejas concentrarme Ja, ya sé ¿Intentando salvar el semestre en una semana? Sí, Emilio Ya te puedes callar Trato de concentrarme Pero conste que yo te dije que te apuraras Y que hiciéramos la tarea juntos, ¿eh? Sí, Emilio Gracias Y tú no quisiste por estar jugando FIFA Gracias, Emilio Por recordarme ¡Ya te puedes callar! Y no me hacías caso A ver, Emilio Ya cállate, ¿sí? Mejor pásame los apuntes de física No está bien Pero que conste que yo ¡Ay, ya, Emilio! Sí, ya cállate, por favor ¡Chavos! Hoy no voy a dar clase Tengo que apurarme a entregar todos mis trabajos atrasados ¿Usted tampoco hace sus trabajos? A ver, Emilio ¿Cómo voy a hacer mis trabajos Si me la paso jugando con Ramiro al FIFA? ¡Ay, ya salió el peine! Pero lo bueno que esos muchachos del equipo contrario No nos vieron ni el polvo Ja, ja, ja Sí, en este momento deben de estar lloriqueando como nenas ¡Ay, por qué no hice mis trabajos a tiempo! ¡No me van a dar mis vacaciones de Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Diosito, te juro que si me sacas esta Ya siempre voy a hacer mi tarea Y nunca voy a volver a faltar a la escuela ¡Sí! Lo bueno que los del equipo contrario Deben de ser los que están llorando ¡Ay, yo siento que este te quedaría muy padre, Mariana! ¿Estás vendiendo calzones aquí en el salón, Regina? Es lencería para Dama Baboso ¿Y sí? ¿Algún problema? ¡Mira, Emilio! ¡Mira! ¡Soy Vicky! ¡Hola, amigos! ¡Ja, ja, ja! Ese es un brasier, Ramiro ¡Qué guap fiestas! Bueno, ¿y por qué estás vendiendo calzones en el salón? ¡Ay, pues por diversión! Fíjate que a veces me gusta vender cosas así como para divertirme Pues por dinero, Baboso ¿Por qué más? Bueno, sí, pero ¿calzones? Tú vendes las tareas ya hechas y nadie te dice nada Pues sí, pero las tareas son algo importante ¿Y la ropa interior no? Bueno, sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué hacen esos calzones en mi escritorio? ¡Ah, son de Regina! ¡No, Regina, hija! A ver, aquí no te andes quitando los calzones Y menos los pongas ahí ¡Ay, profesor! Los estoy vendiendo Obvio no son míos ¡Ah! ¡Ah! Menos mal ¿Qué? ¿No le voy a decir nada? ¡Ah, sí! ¿No traerás para hombre? Es que los que traigo ya se les acabó el elástico ¡Ay, sí, profe! ¡Claro que sí! Mira, aquí tengo unos ¡No, no, no! ¡Pero de que está vendiendo calzones aquí en el salón! ¡Ay, Emilio! Tú vendes las tareas ya hechas Y yo francamente prefiero que te las compren A que se anden quemando el cerebro más de lo que ya está ¡Pero! ¡Yo! ¿Me enseñas los de hombre? Sí, son los juguetes de tu hermanito Nada más los dejamos hoy y ya mañana los sacamos, ¿ok? ¿Cómo que no hay nada para ti, Regina? ¿Todavía querías juguetes? Bueno, es que nosotros pensamos que ya no ibas a querer juguetes Digo, como ya estás grande Ya tienes novio ¿Cómo que nunca te regalamos nada, Regina? ¿Y el permiso que te dimos para largarte a pasar Navidad con tu novio, qué? ¿Celular? ¿Celular te compramos hace... Hace... Dos años ¡Ay, ay, bueno! Pues hazle una cartita a los Reyes Magos Y que te lo traigan para el próximo año Y ya, 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 Regina, ya Bueno, entonces no nos vas a dejar guardar los juguetes en tu cuarto ¿No? Ok, me vas a pedir algo Pues porque tu hermanito nunca se mete en tu cuarto ¿O qué? ¿Le quieres romper la ilusión? ¿Ah, sí? Nada más porque tú ya estás grande Gracias, Regina Así déjalo Gracias Ya te dije Me has de pedir algo Ya te dije Por eso no te trae nada a los Reyes Magos, Regina ¿Qué precio tiene su rosca grande de Reyes? 450, señor Ah Ah, ya Eh... Y... Y la medianita? 350, señor Ah Es... Y... Y la... Y la chica? Esa cuesta 200 pesos, señor Ah ¿Cuál se va a llevar, señor? Este... Si me da... Cinco bolillos Por favor Es que siempre es lo mismo contigo, Laura Ya te dije que estoy aquí en la escuela Estoy trabajando ¿Dónde quieres que esté? Güey, ¿qué pedo con la esposa del profe? Parece que su esposa es un poco celosa Es más ¿Quieres pruebas? ¿Quieres pruebas? Porque a mí no me crees Te voy a pasar uno de mis alumnos Ramiro Te dijo No, 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 no ¿Bueno? Ajá Sí Sí Ok Se lo paso Venga ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo contigo No tengo nada que hablar Pinche chamaco cagado ¿Ya ves? Estoy aquí en la escuela ¿En dónde quieres que esté? Güey, si yo tuviera una esposa así Ya me hubiera divorciado ¿Yo igual? Bueno Si aún estuviera vivo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Si te quieres ir ¡Lárgate! ¡Yo ya no te quiero! ¿Hasta que le va a poner un alto el profesor? ¡Es más! ¡Quiero el divorcio! ¿El divorcio? Disculpe profesor Ahorita vengo chicos Voy acá afuera un momento ¡No me dejes ahora por favor! ¡Te lo suplico! Si me dejas te juro que me voy a matar Señor, señor Disculpe Sí güero Dígame ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Pues una mandarina Es una fruta tropical O sea sí Ya sé que es una mandarina Pero ¿Qué hacen mis tacos? Ah güero Es que está bien caro el limón Y yo en lugar de darles limones Les doy mandarinas Es que está más barata Pues sí Pero esta mandarina está bien dulce ¿Sabe qué joven? Ya Deme sus tacos ¿Me los va a cambiar? No Le voy a pedir que se retire ¿Qué piensa? Que soy millonario Para estarles dando limones Pelado este ¿Y usted qué me ve? Emilio ¿Cómo estás güey? Pensé que no ibas a venir ¿Ramiro? ¿Vienes borracho? No, 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 no Vengo feliz a la escuela ¿Tú? ¿Venir feliz a la escuela? Tú vienes pedo No sean cochinos ¿Por qué? Pues no estás diciendo Que se echaron un pedo ¿Sabes qué? Mejor vamos a la dirección A que te vean No La dirección no puede saber Que estoy aquí Me puedes meter en un problema ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Voy a llevar a Ramiro A la dirección No, 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 no Aquí nadie va a ir a la dirección Mi estimado ¿Ramiro vienes tomado? ¿Cuál Fernando? Ay que si vienes borracho hijo No, yo vengo solo Palabra Es más yo ni siquiera conozco Ese tal Pancho No, que si vienes borracho Tomado No Bueno Vengo tomado Porque tomé agua Pues que se me hace Que esa agüita La sacaste de un agave No, yo estoy bien No, pues sí Ya vi que estás muy bien Entonces, ¿por qué dice que soy grave? Dije agave Y ya Vámonos a la dirección Ramiro Y dale la burra al tedro Buenas tardes señora ¿Tendrá la ropita esta de niño tiktoker? Niño tiktoker Niño tiktoker Ay joven Juanita Dice este muchachito Que si tenemos la ropita de niño tiktoker ¿No? Dice que no joven Es reciente De hecho es el santo que protege a todos los tiktokers Niño tiktoker Niño tiktoker ¿Qué cree joven? Que si me suena Si me suena Pero No, no sé De hecho ya pregunté En varios establecimientos Y dicen que nada Que no la tienen Me dijeron que aquí la podía encontrar No No joven No Ropita de niño tiktoker No Juanita Búscame la caja Que trajimos apenas ayer Sí, búsquela bien Es el santo de los tiktokers No No ¿Qué cree joven? Que yo creo que por encargo Ah, entonces el encargo Ahí a ver si me puedo conseguir La de niño tiktoker Y la de niño youtuber Ahí para que me encomiende Y me ayude ¿No? Buenos días chavos Vamos tomando asiento por favor Estas son las mañanitas Ay, qué detalle chavos Muchísimas gracias Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Híjole chavos Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Feliz cumpleaños profe Pida, pida un deseo ¿Deseo qué? Que le sople Que le sople Oh, ya no sopla Ay, ay, ay ¿Quién fue el chistosito? Que le muerda Que le muerda No, no, no ¿Cómo creen chavos? ¿Cómo creen? Sí profe, muérdale Si no, no vale Bueno, bueno Está bien Pero no me vayan a empujar No, no, no profe No Ahí voy, ahí voy No me vayan a empujar Que no profe Ya, muérdale profe Muérdale Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ay, muérdale bien, profe Ya, ya, ya ¿Profe? No manches, Ramiro Ahora sí te pasaste, güey Profe, ya Ahora sí, Emilio Ya estamos adentro No sé, Ramiro Como que este lugar No me inspira mucha confianza ¡Ay, Dios! Eso nada más lo había visto en internet Emilio Vente, vamos a sentarnos Sí, sí Ya, ya voy A ver, Emilio Estos son puros billetes de A20 Ya con tanto billete Ya ni se dan cuenta Quién se los avienta Ok, ok, ok A ver, tú cinco y yo cinco Vale, vale Que ya salga Que ya salga ¿Profesor? ¿Qué hace aquí? ¿Profesor? No Yo soy abogado Ya lo vi, profesor No vayan a pensar que vengo a ver el espectáculo, eh O sea, sí No me lo vayas a tomar a mal Estás muy hermosa y todo Pero... Entonces... Bueno, sí Pero nada más cuando me peleo con mi esposa, eh Y es que ahorita no tengo mucho dinero Solo tengo cien pesos Ah, bueno Y a propósito ¿No tendrán doscientos pesos que me presten? Es que no han depositado No, no, pero ¿a dónde me llevas? No, espérame No, solo traíamos doscientos pesos Eh, bueno, ya ni modo No, espera, es que mi amigo ¡Ramiro! 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 ¿Emilio? ¡Emilio! ¡Emilio! Oiga, profe ¿Y usted por qué no hace los ejercicios? Ay, Emilio Estás viendo y no ves ¡Ramiro! ¿Me estás diciendo gordo, hijo? No, no, ¿qué va? Bueno, pues no los hago por... Porque tan solo con decir la palabra ya se cansó No, no No los hago porque estoy lastimado de una rodilla ¿Y por qué no hace lagartijas? Bueno, bueno, es que hace poco me fracturé el codo Pero puede ser abdominales Sí podría Sí podría Pero hace poco me operaron del apéndice No, pues con razón su esposa lo engaña con el conserje Le ha de doler hasta la... ¡Ramiro! ¡Cállate! ¡Cállate, hijo, por favor! La boca Le ha de doler hasta la boca para decirle cosas bonitas Bueno Bueno, es que hace poco me sacaron tres muelas Y me duele todavía un poco la boca No, pues mejor usted en lugar de ponerle Juan Carlos Le hubieran puesto dolores ¡Le duele todo! Pues mi mamá a eso le llama huevonada Ramiro, ¿pero estás seguro que la viste con el conserje, hijo? Ay, profe Con razón estaba bien amable conmigo ¡Mire, Emilio! ¡No, no, no! ¡Te doy todo, Ramiro! ¡Te doy todo! ¡Pero no me hagas nada, por favor! ¡No, menso! ¡Te estoy diciendo que mires! ¡Sí, ya vi! Pero oye, Ramiro La escuela está difícil y todo Pero no es para llegar a esos extremos ¡No! Nada más te le estaba enseñando, Emilio ¡Pues eso dime! ¡Casi me desmayo del susto! ¿Y qué? ¿Dónde te la compraste? ¡No, no la compré! Es de mi papá La encontré entre sus cosas Mira Bueno, sí, está muy padre y todo Pero... ¿Te dejaron pasar con ella? ¡Sí! Es que les dije que si no me dejaban pasar Los iban a bajear ¿En serio les dijiste eso, Ramiro? ¡Obvio no, Emilio! La pasé a escondidas Bueno, pues yo digo que la guardes ¿Qué pasa? ¡No, no, Emilio! ¡Por favor! ¡Te doy todas mis cosas! ¡Pero no me hagas nada! ¡Tengo una esposa y dos hijos que me esperan en K! Bueno, que pensándolo bien no sería una mala idea ¡Pero no, Emilio! ¡Por favor! ¡Soy muy joven para...! ¡No, no, no, profe! ¡No es lo que parece! ¿Entonces me vas a decir que eso no es una navaja? Y de las buenas, ¿eh? ¡Pero...! ¡No, no, no! ¡Nada de peros, Emilio! Bien sabes que no puedes traer navajas a la escuela Te voy a tener que llevar a dirección ¡Vamos! ¡Pero es que...! ¡Pero es que nada, Emilio! ¡Es que no era mí! ¡Era de... ¡Ra... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Qué calor! ¡Ya, Regina! Mejor te hubieras bañado Si me bañé, baboso Que a ti te guste oler a cola No es mi problema Yo también me bañé ¡No, Ramiro! Creo que ahora sí no te bañaste ¡Emilio! Bueno, a lo mejor y no me dio tiempo para bañarme Pero tampoco me estoy echando litros de perfume Por eso hueles a axila sudada ¡Claro que no! Bueno, puede que poquito ¡Echate perfume para que no apestes el salón! ¡Que no! ¡Ay, mis ojos! ¿Qué? ¡Que me echaste perfume en los ojos! ¡A ver, chavos! ¿Qué está pasando allá atrás, caramba? ¡Que Regina me echó perfume en los ojos! ¡Ay, me voy a quedar ciego para siempre! ¡A ver, Regina! ¡Dame el perfume, por favor! ¡No, profe! ¡Suéltelo! ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, Regina! ¡Esto quema! ¿Qué es eso? ¡A ver, Regina! ¡Ya dame el perfume! ¡Ahorita te lo voy a dar! ¡Ah, ah! ¡Yo tengo blindaje! ¡Ay! ¿Por qué me quité los lentes? ¡Por baboso! Ramiro, espérate. Todavía no te comas el lonche. ¡Ay, ni modo! Yo ya tengo hambre, Emilio. ¡Que no, Ramiro! ¡Mi torta! ¿Qué? ¿No te acuerdas que nos dijeron que si ensuciábamos el autobús nos iban a poner a lavarlo? Pues sí, pero yo no lo iba a ensuciar, Menso. ¿Ahora dónde está mi torta? Emilio. ¡No, no, no! ¡Yo no fui, Regina! ¡Te lo juro que yo no fui! ¡Claro que sí fuiste tú, Emilio! ¡Yo te vi! ¡Regina, vas a llenar de maquillaje mi torta! ¡Vas a ver con el maestro, Emilio! ¡Profe! ¡Profe! ¡No, no, Regina! ¡Por favor! ¡No le digas nada, por favor! ¡Profe! ¡A ver qué está pasando allá atrás! Emilio me aventó su torta. ¿Se puede saber por qué le aventaste tu torta, Regina, Emilio? ¡No, no! ¡No era mi torta! ¡Era de Ramiro! ¿Me puedes dar esa torta, Ramiro, por favor? Sí, pero ahorita que encuentro el jamón... ¡Ay, ya lo vi! ¡Ah, pues yo no sé cómo le van a hacer! Pero de que lo van a tener que bajar del techo del autobús, lo van a tener que bajar. ¡Ya no va a hacer falta, profe! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡De dónde va a hacer salir de que no se insiste el autobús! ¡Ah, con que usted es el chistosito que anda aventando las tortas en el autobús, ¿verdad? ¡No, no! ¡Yo no! Es que tienes el cabello muy maltratado, Karen. Deberías de comprarte... ¡Regina, te puedes callar! ¡No me dejas concentrarme! ¡No me voy a callar! ¡No me voy a callar! ¡Porque yo ya terminé, Emilio! ¡Es que no me dejas concentrarme! Aparte están cayendo sus cabellos en mi libreta. ¡Pues cámbiate de lugar! ¡Ay, sí! ¡Me voy a cambiar de lugar nada más porque tú te estás quedando pelona! ¡Claro que no me estoy quedando! ¡A ver qué está pasando allá atrás, chavos! ¡Es que se están peinando acá atrás y me están echando todos sus cabellos, profe! ¡Ya, Regina! ¡Dejas de estar peinando a tu compañera! ¡Y tú, Emilio, pásate para acá, por favor! ¡Ay, pero si yo nada más quería trabajar! ¡Ay, por eso se está quedando pelón! ¡No, no, no puede ser! ¿Tú crees que me estoy quedando pelón, Regina? Bueno, así, pelón, pelón. ¿Y entonces con ese tratamiento ya no se me va a caer el cabello? Mmm, pues yo digo que ya no. A mi papá le funcionó. ¡Oye, Regina, pero tu papá sigue pelón! Pero yo nunca dije que se lo haya echado en la cabeza. Bueno, no, no, la verdad no. Entonces, una vez a la semana. ¡Eh, tú! ¿Acaso estás respirando? ¡Pero lo siento, lo siento! ¡Sí es mi culpa! ¡Lo siento porque respiré! ¡No puede ser! ¡Yo soy el tonto por haber respirado! ¡No, yo no vuelvo a respirar! ¿Qué estoy haciendo porque no, no lo siento, profe? ¡No, lo siento, ya está reprobado! ¡No, no me reprueben! ¡Sí, al rato! ¡Eh, tú! ¿Estás hablando con tu compañero? ¡No, no, no, profe! ¡No, no estoy hablando! ¡No, no estoy hablando! ¡Es que me pidió la hora! ¿Verdad que me pidiste la hora? ¡Ya ve, me pidió la hora! ¡No, pero no estoy hablando por esta! ¡Que no estoy hablando, eh! ¡No! ¡Cállate, güey! ¡Al rato hablamos! ¡No, güey! ¡Es que no te escucho! ¡Cállese, profe! ¡No escucho a mi compañero! ¡Cállese! ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Pero qué pasó? ¿Le echo salsa, sí o no, maricón? ¡No, no! ¡Pues no estás de maricón, güey! ¿Le echo salsa, sí o no? ¡Ah, pues eso dime! ¡Cállese, profe! ¡No, hombre! ¡Que no escucho si me dice que le eche salsa o no sus papas! ¡Profe! ¿Me da permiso de ir al baño? ¿No? ¡Entonces me cago aquí! ¡Yo no sé! ¡Me valen! ¿Qué? ¿Que ya nos vamos? ¡A huevo! ¡Vámonos! Mira, güey, se metió un perro, tu hermano, güey. Río, si vamos en lunes al banco, no creo que haya mucha gente y lo podemos robar. Sí, genio, ¿y con qué piensas robarlo? ¿Con pistolas de agua? Sí, ¿verdad? Primero tendríamos que robar una tienda de armas. Bueno, pero mala idea no es. En serio, Ramiro, ¿una tienda de armas? Sí, no creo que sea difícil. Sí, tomando en cuenta que es una tienda de armas y que el dueño va a estar armado. A ver, vi tres veces la casa de papel. Me aprendí todas sus estrategias. ¡Duh! ¡Eso nunca pasaría! Es una serie, Ramiro. A veces me da miedo hasta dónde puede llegar tu mente. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Pues Ramiro está ideando una estrategia fácil y rápida para irse de vacaciones al reclusorio. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Piensa en robarse un banco? Ah, bueno, bueno, Emilio. ¿Quién no ha pensado en robarse un banco? Emilio, Emilio, ya sé lo que voy a decir. ¡Arriba los dineros! ¡Denme todas sus manos! Ah, no. No, espérate, no. ¡Perdón la costumbre! Bueno, es que falta ensayarlo un poco, pero ya casi soy millonario. Todos nos vamos a morir. Tú te vas a morir mañana. ¿Yo? O pasado mañana, o en un mes, o en un año. Ya no me quiero morir. A ver, es un ejemplo. A lo que quiero llegar es que debemos de ser felices. A ver, ¿alguien sabe qué es la felicidad? Pues estoy casi seguro de que no es decirle a alguien que se va a morir. Yo tengo que hacer muchísimas cosas. Soy muy joven. Cambiemos de pregunta mejor. ¿Alguien sabe qué es concepto de concepto? A mí se me hace que viene borracho. Viejo marihuana. ¡Chavos! ¡Concepto de concepto! Lo vimos el semestre pasado. ¡Ah! ¡Concepto de concepto! ¿Ya te acordaste? Eh, no. ¿Cómo no van a saber qué es concepto de concepto? Es importantísimo la filosofía. De ahí viene todo. Pero bueno, mejor díganme, ¿cuál es el significado de significado? ¡Profe! Yo sé que la respuesta es obvia. Pero, ¿viene borracho? Es que me dejó mi mujer y no sé qué hacer. Pues desearle la muerte a alguien no creo que sea la mejor idea. ¡Ok! El escape no debería de estar ahí. Bueno, ¿dónde debería de estar? ¡Sí! ¡Ya sé que la palanca del vidrio no es el problema! Pero podríamos salir de dudas. ¡Ok! ¡Arránquelo! ¡Qué raro! No, no prendí. ¡Oh! ¡Chalán! Poní la batería. ¡Está bien! ¡Soy un pendejo! Pero los zuros también estuvieron saliendo muy mal. En primera trae una bocina aquí en el motor. Y las bocinas deberían de estar allá adentro. ¿Ese claxon? Ok. ¡Sí! ¡Ya sabían! ¡Ah! Como yo lo vi, sí le andan cobrando sus cuatro mil, cinco mil pesos, ¿eh? Pero a mí denme dos mil. Y eso de puras refacciones. ¡Eh, chalán! ¡No se te ve la raya! Bájate un poquito más el pantalón. No, no, no me estoy echando grasa al propósito. Bueno, sí, sí, ¿qué? ¡Ok! Pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo. Es que no le hubiera apretado ese tornillo y le hubiera salido un poco más barato. Pero ahora tengo que arreglar todo. Ok, supongamos que vamos a Cancún. Sí. ¿Cuánto dinero tenemos? Exactamente 135 pesos, un chicle y una pelusa. Creo que no era una pelusa. Y entonces, ¿cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien, nos hace falta algo de dinero. ¿Algo? Bueno, nos hace falta todo el dinero. Pero cuando se tienen ganas de ponerse una peda en Cancún, nada es imposible. Sí, como conseguir dinero y un permiso dos días antes. Bueno, ¿ustedes siempre piensan negativamente? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún. ¿A Cancún? Sí. ¿Y cuánto dinero tienen? Espere. 135 valiosísimos pesos y un chicle. ¿Y mi chicle? Pero bueno, el caso es que no tenemos dinero. ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? Ah, no, no sé. Por eso les preguntaba a ustedes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para darle? Siéntense, siéntense. ¡Oiga! Acabo de ver. ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? Acabo de... Acabo de ver una cosa horrorosa. ¿Qué viste? Mira para allá. Pues yo nada más veo al profe. ¿Y ya viste más abajo? ¿Qué? ¡Ay, guácala, profe! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Es que... Es que se le ve... Se le ve... El huevo que nos pidió ayer era para hoy o para mañana, profe. Para mañana, chavos. Así que ya saben, ¿eh? Se los encargo mucho. Ahora sí, Emilio. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, es que así como decirle, decirle, pues... ¡Ey, Emilio! Estoy aquí, hijo. No en el techo. Sí, profe. No, es que estaba viendo que hay goteras. Ah, bueno. Bueno, pero ya. ¿Qué me ibas a decir, hijo? Ah, bueno. Es que los escritorios no son para sentarse. Profe, lo que Emilio le quiere decir es que se le remarca mucho el... ¡El brazo! ¡El brazo es lo que se le remarca mucho! ¡Es lo que le quería decir, profe! ¡Ay, chavos! ¡Por favor, qué me hacen! Y eso que nada más llevo tres días yendo al gimnasio. Pero veo que ya empiezan a ver los resultados, ¿eh? Oye, Emilio, te falta poner. Pero ya nada más tengo 100 pesos. Y se suponía que era mi gastar de la semana. No te preocupes, Emilio. ¿En serio? ¿Me lo vas a pasar? Eh, no. Digo que no te preocupes porque puedes traer tortas de huevo toda la semana. Está bien, ya que... ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando baraja, profe. Ay, ¿cómo olvidar cuando jugaba baraja con mis cuates? ¿Usted sabe jugar baraja, profe? ¿Qué sí sé? Era el rey de la baraja, Ramiro. Ah, pues, juegue con nosotros. No, 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 no. Es que si me gasto mi quincena, me va a regañar mi esposa. Ja, típicas palabras de perdedor. Oye, Ramiro. Pues para que vean que no soy perdedor. Órale, ¿de cuánto es? De 100 pesos, profe. ¡Ah, caray! ¿Quién fue el idiota que apostó 100 pesos? Emilio. Ah, bueno. Pero que conste que no fueron tan voluntarios que digamos. Pues otra vez paso. Ni modo. Ja, pues yo tengo corrida. No puede ser, otra vez perdí. Bueno, ¿van a seguir jugando o no? ¿Aceptas vales de despensa, Ramiro? Pues ya qué. Emilio, Emilio, ven, ven rápido. Espérame tantito, me voy a comprar un elote. Rápido, es para algo importante. Uy, ¿qué pasó? Ven, rápido. Aquí lo tienes, Regina. ¿Para qué o qué? Nos vamos a casar, Emilio. ¿No es lindo? Sí. Bueno, depende. Me dejan ir al baño, necesito pensar unas cosas. O sea que no te quieres casar conmigo. No es que no quiera, es que siento que es muy pronto, ¿no? Agárralo, Ramiro. Ya, Emilio, solamente es un juego. No, hombre, no. Tú no la conoces, Ramiro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Vamos a casar a Emilio a la fuerza. No, yo no voy a dejar que casen a Emilio. Y menos con esta niña. Él es muy joven para morir. Por fin, una persona pensante. Yo no me quiero casar. Bueno, por ahorita. Profe, no pasa nada, solamente es un juego. No, Ramiro, tú no las conoces, hijo. Así me dijeron a mí y ya voy para malditos nueve años de casado. Que no puedes jugar. Es que ya le pregunté a mis amigos si dicen que no. Oye, ¿no te puedes subir a mi resbaladilla? Claro que sí, me lo compró mi mamá. No sé cuánto le costó, pero ya es mío. No, es que niñas, no admitimos. Es que nos dan mucho asco. No. Lo siento, niño, pero si quieres usar mi columpio, me vas a tener que comprar unos chetos. Tenemos una contraseña y si no te la sabes, no vas a poder jugar aquí. No, no. No puedes jugar mi pelota. Es que no sé por qué mi mamá no me deja prestársela a otros niños. Adiós. Es que ya estamos completos. Pero siéntate allá y ahorita te metemos. ¿Quieres ser de mi banda? Vente. No tengo por qué que bajarme. Este es mi resbaladillo. Ok, niño, sí, sí, sí puedes jugar, pero ya no me pegues. Emilio, Emilio, mira esa niña. No, Ramiro, como que siento que no es mi tipo. Pero mío, sí. Mira esa niña, Ramiro. Emilio, ese es un niño con cabello largo. No, mírala bien, es niña. A ver, Emilio, te recuerdo que aquí el ciego eres tú. Es niño. Me voy a quitar la duda, Ramiro. Ahorita vengo. Hola. Parece que están cayendo. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ya te estás ligando a las niñas de nuevo, ingreso, hijo? Ese, ese. ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? A Emilio. Es que se va a ligar a un niño. ¿A un niño? ¿Pero qué no a Emilio le gustaban las mujeres? Y sí le gustan. Nada más que piensa que ese niño con cabello largo es niña. ¿Cuál niño, Ramiro? Ese. Pero sí es una niña. Otro ciego. Que no, es un niño con cabello largo. No, no, yo puedo ver que sí es niña. Profe, acuérdese que usted también está medio ciego. Puede ser el sereno, hijo, pero ya le está dando tremendo beso. A ver, mocos. Ramiro, tenía razón, no es niña y se llama Juan. Pero que conste que yo te lo dije, Emilio. Tercos. Malditos lentes engañosos. Con razón se me hizo raro que esa chica del bar trajera el monedero ahí. Hola, profe. ¿Puedo pasar? Pero tú no vas en este salón, hija. Ah, es que lo que pasa es que soy nueva, profe. Ya déjela pasar, profe. Bueno, pasa, pasa. Siéntate, hija. Siéntate aquí, mira. Oye, Ramiro. Yo estaba sentado ahí. Bueno, ya déjenme de ver así, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas o qué? Yo soy Ramiro. Y yo soy Emilio. Mucho gusto, nena. Ramiro, hijo, deja de fastidiar a la niña nueva, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Cómo te llamas o qué, hija? Bueno, yo me llamo Regina. ¿Y tienes novio? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? ¿Sí tienes? Ramiro, que dejes de molestar a tu compañera, chihuahuas. ¿Pero qué? ¿Tienes novio o qué? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? ¿No? Sí, sí, sí. Y no estoy interesado en tener, Ramiro. ¿Cómo va a ser un Camaro, Emilio? Ese es un Dodge Charger SRT Hellcat. Hasta el más tonto lo sabe. Bueno, pues yo pensé que era un Camaro. Además, se parecen mucho. No es lo mismo un Camaro que un Charger. Ya, lo siento. Un error lo comete cualquiera, ¿no? ¡Mira, mira, mira, Emilio! Ese es un Nissan Skyland R34. Poderosa máquina trae. ¿Qué no? Ese es un bochito. El que acaba de pasar. Ah, sí, un Skyland. Como seis mil caballos de fuerza, más o menos. Pues si no es el de volver al futuro, Emilio. Sí, ¿verdad? Como que se ve que corre más. Sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Le estoy enseñando un poco a Emilio sobre autos. Ah, pues yo traigo un Dodge. ¿Un Dodge? Profe, ¿usted tiene un Dodge? Sí, un Dodge Ruedas. Es mi vieja bicicleta. Ah, mira, mira, Emilio. Ese es un Mercedes. ¿Cómo corren esos, eh? Ramiro, pero ese es un camión pasajero. Es el de Indios Verdes, la Villa. ¿Cómo se ve que no ha sido trepado en uno de esos cuando van echando carreritas para ganar el pasaje? Son unas bestias. Emilio, Emilio. ¿Qué? Préstame un lápiz. Está bien. Toma, ten. Gracias. Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? Préstame sacapunta. Es que no trae punta. Jóquela. Ten, aquí está. Gracias. Chin, ya me equivoqué. Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Qué pasó? Préstame goma. Es que me equivoqué. ¿Qué no traes tus útiles, Ramiro? Pues no, Emilio. Por eso te estoy pidiendo a ti. Está bien. Ya, ten. Gracias, Emilio. Chin, ya me equivoqué. Ramiro. ¿Qué pasó? Préstame goma, por favor. Ya, Emilio. Me estás pidipide útiles. Ya trae tus cosas. Oye, pero si esa goma es mía. Y también el lápiz. Y el sacapuntas. Ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Si me vas a estar reclamando tus cosas, mejor te las devuelvo. Escucho muchas voces, chavos. ¿Quién está hablando? Es Emilio, profe, que me está pidipide goma. Yo creo que me quieres copiar, Emilio. Pero si la goma es mía. A ver, ya salte, Emilio. ¿Por qué nada más me estás molestando a los demás? Y dame tu examen. Pero si le hago... Y el lápiz. Y yo le pre... Odio mi vida. Es que tú no me entiendes, Regina. Yo lo amo. A ver, Valeria. ¿Cómo vas a amar a ese tarado? Te puso el cuerno. ¿Te pusieron el cuerno, Valeria? Sí. Y todavía lo quiere perdonar. Es que... No, tú cállate, Valeria. Cállate ya, neta. A lo mejor ya está muy arrepentido. Realmente. ¿O sea que tú serías capaz de pintarme el cuerno? ¿Qué? ¡No! Habemos hombres que sí valoramos a la mujer que tenemos. Bueno, Emilio tiene razón. A lo mejor y sí está muy arrepentido de lo que hizo. Le puso el cuerno con su mejor amiga. Bueno, sí se equivocó, la verdad. Y después le puso el cuerno con su prima. Bueno, ya con la prima. Ya es el colmo. Pero... Y también tenía mensajes con su hermana. Pero es que yo... ¡Ay, tú cállate ya, Valeria! Ok. ¿Y me estás diciendo que lo quieres perdonar, Valeria? Si ese desgraciado... ...zángano... ...maldito... ...infeliz... ...no tiene perdón ni de Dios. Bueno, pero es que a lo mejor y... ¡Pero es que a lo mejor nada, Valeria! ¡Abre los ojos! ¿Y tú no vas a decir nada, Ramiro? Mmm... Amiga, date cuenta. Ay, pues es que sí está guapo. Ay, güey, no manches. Es el profesor. Ay, ¿eso qué tiene? ¿Tú por qué tienes gustos feos? Como Emilio. Neta, no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Además, creo que tiene novia. A ver, tranquilízate, Regina. No te dije que me voy a casar con él, ¿o sí? Además, solo te dije que se me hace guapo. Güey, no mames. Me volteó a ver. A ver, Valeria, ya te callas, por favor, hija. Sí, ya, profe. Me callo, me callo. Güey, imagínate que con esa voz... ...me diga te amo. Pero lo bueno es que no te querías casar con él. Ay, bueno. Pero una relacióncita de un año... ...a nadie le hace mal, ¿eh? Oye, Valeria, ¿qué tanto le ves al profesor? Valeria. Hey, Valeria. Mande. ¡Valeria! ¿Qué le pasa a su compañera, chavos? Es que tiene el síndrome de pendejez aguda. Cada día están más raros ustedes. Esto ha de ser porque no desayunan en sus casas. De veras. Es que ¿por qué no nos va a dejar pasar? Nosotras no tenemos la culpa de que usted no llegue al salón a tiempo. Yo llegué al salón y ustedes no estaban. ¿Dónde estaban? Fuimos al baño. Fuimos al baño. Fuimos al baño nada más. Sí, profe, nada más fuimos al baño. No es como que nos hayamos ido a otro lugar. Pues no me importa. Saben que me tienen que esperar en el salón hasta que yo llegue y les dé permiso. A ver, profe, ¿no es como que me fuera a hacer del baño aquí, verdad? Para que al rato me digan las cacas. Ay, qué casualidad que a las dos les anduvo del baño al mismo tiempo. Es que somos de vejiga gemela. A ver, eso ni siquiera existe, Valeria. Y ya cállate, por favor. Se van a quedar allá afuera hasta la segunda hora. No nos puede dejar afuera. No nos puede dejar afuera. Es como si nos estuvieran negando el derecho a la educación. Además, cuando nosotros llegamos, usted no estaba, profe. También le vamos a decir a la directora que usted no llega puntual a las fuera de entrada. También se quieren pasar sin pedir permiso. Bueno, ya, está bien. ¿Nos deja pasar? ¿Nos deja pasar? Así no se piden las cosas. Hasta que no me lo pidan, por favor, se van a quedar allá afuera. Bueno, ya. ¿Nos deja pasar, por favor, querido profesor? Ah, bueno. Ya, pásense y siéntense. ¿Qué pasó, profe? Con permisito, eh. Con permisito. Con permisito, con permisito. Eh, pásenle, chavos, pásenle. Es que yo digo que sí está embarazada, Valeria, porque ya hasta se le ve la pancita. Ay, no creo que esté embarazada. Ha de ser un pedo atorado que tiene. Y si sí, y si no, de hecho que yo sepa ni siquiera tiene novio. ¿Ahora de quién estamos hablando? Es que le digo a Valeria que la maestra Noemí sí está embarazada. Pero no es cierto, esa panza de pedo atorado ya la tiene desde hace mucho tiempo. No, 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 sí está embarazada. ¿Verdad que sí? Ay, ¿y tú cómo sabes, Ramiro? Ah, porque Emilio me dijo. ¿Qué, qué, yo qué? A ver, chavos, ya se quitan de la puerta. Es que dice, Ramiro, que tú le dijiste que la maestra Noemí sí está embarazada. Ah, es eso. Sí, está embarazada. A ver, ¿y a ti quién te dijo, Emilio? Eh, el profe. No, no, no es cierto. Lo que te haya dicho, Emilio, que yo le dije, no es cierto. Ah, ¿entonces la maestra Noemí no está embarazada? Ah, no, entonces sí es cierto. Oye, Emilio, ¿y por qué les dijiste que yo te dije? No, 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 yo no fui. Fue Ramiro. ¿Y entonces tú por qué les dijiste, Ramiro? Ah, yo, eh, 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 bueno. Usted sabe que uno es chismoso por naturaleza, profe. Bueno, es turno del equipo cinco. Pasen, pasen, chavos. Sí, vamos, equipo. No, 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 Emilio, espérate, espérate. No estudié nada. No sé qué voy a decir. Pues dices lo que sea. No sé, improvisa. Está bien, está bien, sí. Hola, buenas tardes, compañeros y maestro. Nuestro equipo es el número cinco y está conformado por Ramiro. Es que no sé qué decir, Emilio. Pues es que no es mi culpa. Tú fuiste el que no estudi... Hola, buenas tardes. Tú fuiste el que no estudiaste. Sale, chavos, empiecen. Y así fue como Miguel Hidalgo y sus embarcaciones descubrieron América. Ramiro, Miguel Hidalgo no descubrió América. ¿Entonces quién fue? Yo todavía no nací en esas épocas. Discúlpame, Ramiro, pero creo saber que Miguel Hidalgo no descubrió América. Ah, no, no, obviamente no fue él. Fue Benito Juárez. ¿Pero le ayudó? ¿Tampoco fue Benito Juárez? ¿Tampoco no sabes quién descubrió América? ¿Qué no estudiaste o qué, Ramiro? Ay, profe, me ofende. Claro que sé quién descubrió América. Ah, sí, entonces ¿quién fue? Porque estoy seguro de que no fue Benito Juárez. Cristóbal Colón. Fue Cristóbal Colón quien descubrió América. Cristóbal Colón. Ah, sí, ¿y cómo se llamaban los barcos de la expedición? Ay, ay, ¿yo qué sé, profe? Paco, Miguel y Luis. Que no, no quiero nada. Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos. Ok, pero solamente te pregunté si querías una pastilla, mi amor. Que no, ¿qué parte de que no quiero nada no entiendes? Está bien, estaré aquí por cualquier cosa. Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días. Ah, es eso. A ver, bebé, tranquila, ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar se te van a quitar los cólicos rapidísimo. Ay, no, Emilio, te lo dije, ya se está convirtiendo en agua. No, 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 Ramiro, no es eso. Es algo muchísimo peor. ¿Lele Pancha? Sí. Adiós. ¡Eh, Ramiro, ¿por qué te vas? No me pienso quedar. Cuando ella está así, agarra parejo. Y eso que yo ni siquiera soy su novio. Ay, creo que me manché. Pues sí, mi vida, pero es Ramiro. ¿Ya ves que luego se le pasa lo sentido? Bien, bien, otra vez. No, baboso, de eso no. Siempre la cagas. ¿Y ahora qué dije? Ya te dije, Regina. Para empezar, ni siquiera me mandan mensaje. Solamente me siguen y ya. Ay, pues qué casualidad que te sigan puras niñas, ¿no? Además, Regina, las niñas que me siguen a mí también siguen a Ramiro. Ay, ya salió el peine. Entonces es Ramiro el que te está solapando. Óyeme, óyeme, yo no soy tapadera de nadie. Solamente de mi amigo Emilio. Pero de ahí en fuera de nadie. Neta, mejor tú cállate, Ramiro. Tú cállate porque por tu culpa nos estamos peleando. Pero si yo... ¡Ya ves, Emilio! Te dije que estaba loca. Ay, ya, bebé, ya no le hagas caso. Déjalo con sus amiguitas. Es que yo no hago nada para que me sigan. Solamente me siguen y ya. Yo no tengo la culpa. Tenías razón, Emilio. Me empezaron a seguir un montón de chavas. Ya solo me falta que me siga la maestra de inglés. ¡Oiga, profe! Más respeto para mi futura esposa. Profe, me está confundiendo. Yo nunca le he dicho nada. ¡No te hagas, Emilio! Ese consejo que me diste me sirvió muchísimo. ¡Profe! No. No, yo que me acuerde, no. ¿Qué consejo le diste, Emilio? ¿En serio quieres saber? Ya deja de estar de graciosito neta, Emilio. Le dije que visitara el link que está en la descripción de Diego Chávez. ¿Viste que qué estrés con esa pinche maestra? Ya me tiene harta con su chingado proyecto. Lo exagera mucho como si fuera la gran cosa, güey. Pero vas a ver que al final a todos nos va a pasar con buena calificación como siempre. Ay, pues ojalá, porque yo ya ni le voy a poner empeño. Nada le parece a la vieja. Pues lo bueno es que ya es el último semestre con esa maestra. Emilio, ¿estás fumando? No, no. Solamente le estoy deteniendo su cigarro a Regina. ¿Y entonces de quién es el cigarro que tiene Regina? También es ella. Pero está esperando a que se le termine ese para que se fume este. El vicio, el vicio no lo deja. Ajá. Ok, ok, estoy fumando. Pero solamente es por el estrés. Además tú no tienes derecho a decirme nada porque tú también fumas. No, de hecho yo ya no fumo, Emilio. ¿Y cuánto tiempo tiene que no fumas? A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Contando hoy. Desde ayer. ¿Y por qué dejaste de fumar, Ramiro? Mmm, porque comprobé que fumar hace mucho daño. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro, lo siento mucho. Yo nunca pensé que a tu tío le iban a hacer un agujero en la garganta por fumar mucho. No se preocupe, profe. Ahí la lleva. Eso espero, Ramiro. ¿Y ustedes qué hacen fumando, chavos? Traigan para acá. ¿Qué no ven que esto es muy dañino? ¡Mami, cabello! ¡Nos vemos en el salón, chavos! No, pues el cigarro sí es muy dañino. ¡Vámonos! Emilio, ¿cómo que no vas a venir a la escuela? Yo nunca te di permiso de faltar. Es que me siento mal, Ramiro. Pues te sientas bien y te vienes a la escuela. Todavía estás a tiempo, Emilio. ¿O si no con quién me voy a reír en las clases? No voy a ir, Ramiro. Además tengo justificante. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que tú ya te sentías bien? Hay veces, hay veces. No siempre, hay veces. Está bien. Entonces nos vemos mañana, mal amigo. Tutoriales de cómo sobrevivir en la escuela sin tu mejor amigo. ¡Emilio, te necesito! ¡Ay, ya cállate, Ramiro! No nos dejas de escuchar la clase. Ya mañana viene Emilio. Para ti es muy fácil porque tú solamente eres su novia. Pero yo, yo soy su mejor amigo. Eres un exagerado, neta. Nadie va a tener mi dolor. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué tienes, hijo? Es que no vino Emilio a la escuela. Y con él hago todo. ¿Todo? Todo. Pues sí se le extraña, Ramiro. Pero ya mañana vende otra vez. Y lo volveremos a ver. Está bien, profe. Trataré de ser fuerte. ¿Quiere un pañuelo? Gracias. 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 Gracias, hijo. Lo voy a guardar. Alondra, bebé. ¿Entonces si vas a querer el cachetero o no para apartártelo? Ay, sí. Pero apártame este negro que es el único que me quedó, porfa. ¿Usted a ti lo mediste? Sí. Ah, ya, ok. Pues espero que se lo haya medido por encima de la ropa. Sí me lo medí por encima de la ropa, bebé. Pero ¿sabes qué? Ya no lo quiero. ¡Voyan! ¡Me están cayendo calzones del cielo! Sí, Diosito, escucho mis plegarias. No están cayendo del cielo. Hay la ropa interior que estoy vendiendo, tarado. ¿Me estás vendiendo ropa interior para mujer? Y por lo menos ya preguntaste si eso se puede hacer. A ver, ya hasta las maestras me compraron. No creo que sea un delito, ¿o sí? Pues si tú lo dices... ¡Mira, Emilio! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Eh, Spider-Man! ¡No, Emilio! ¿Cómo voy a ser Spider-Man? Soy el santo. ¡Duh! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos ayudándole a Regina a vender su ropa interior para mujer hipoalergénica. Probada y garantizada por nosotros mismos. ¿Y ya preguntaste si eso se puede hacer aquí en la escuela, Regina? Pues yo creo que sí. Nadie me ha dicho nada. Y no creo que usted vaya a ser el primero, ¿o sí? ¡No, hija! De hecho, te iba a preguntar si no tienes unos calzones con resorte del bueno. Estos que tengo ya se les acabó el elástico y están todos agujerados. Pues sí, con los pedotes que se echen las clases. ¿Cómo dijiste, Emilio? ¡No, nada! Que pase y pruébese los calzones que usted guste. ¡Ah, bueno! Acá estoy, Manuel Langar. ¡Revímeme, ven! ¿En dónde estás, Ramiro? Aquí, por donde está la cabañita. Hay un árbol. ¡Ya te vi! Voy para allá. ¿Qué haces, Ramiro? Le estoy dando un masaje al teclado. Es que tiene tortícolis. Pues estamos jugando, Emilio. ¿No están haciendo el Excel que nos pidió el profe? ¿Dejó tarea? Sí, una tabla en Excel. ¡Vaya, Emilio! No estés molestando. Ahorita ya nada más terminamos esta partida y lo hacemos. ¿No quieres jugar? Nos hace falta uno. No, yo sí estoy haciendo el trabajo. No quiero que me regañe el profe. Pues allá tú. Ahora sí, Manuel Langar, perdón. Es que se me atravesó un sapo. Tú también deberías de hacer el Excel, Manuel Langar. Ya que tú estás por reprobar. ¿Es Emilio? ¿Y por qué no le dices que entre? No quiere, Manuel Langar. Ya le dije. Dice que porque tiene que hacer una tabla en Excel. Oigan. ¿Y por qué están hablando por micrófono? Están sentados juntos. Es para sentir una mejor experiencia, Emilio. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando, Ramiro y Manuel Langar? No, no. ¿Cómo cierro esta ventana, Manuel Langar? Yo les dije que se apuraran a hacer el trabajo, profe. Pero no me hicieron caso. ¿Por qué no me dijeron antes, chavos? Dejen agarrar una compu para conectarme. Yo ya casi llego a leyenda. Profe, pero yo ya terminé mi trabajo. No estés molestando, hijo. Luego te lo reviso. Apúrese, profe, porque nos hace falta uno. ¿Puedo jugar? Lo que yo no me explico es qué estaban haciendo afuera del salón, caramba. ¿Tú los dejaste salir, Regina? Yo no los dejé salir, orientadora. Yo no los dejé salir. Ellos se salen solitos. Yo les digo que se metan y no me hacen caso. A ver, me van a decir quién fue quien les dijo que se salieran del salón. O si no, su compañera Regina se ve suspendida tres días. Ya, niños, diga neta. A ver, los escucho. ¿Quién fue? Fui yo, orientadora. Yo les dije que se salieran. Emilio, ¿estás loco? Tú ni siquiera estabas afuera. Ya sé que no fui yo, pero no voy a dejar que suspendan a mi novia. Es una oferta muy tentadora, Emilio. Son tres días. ¡Cállate, Ramiro! Agarra sus cositas, Emilio, y nos vamos a la dirección. Te vas a ir suspendido tres días. No es cierto, maestra. No fue Emilio. Fui yo quien les dijo que se salieran del salón. Entonces siéntate, Emilio. Tú agarras tus cosas, Ramiro, y nos vamos a la dirección. No me lo agradezcas, Emilio. Mañana por ti, hoy por mí. Bueno, no me lo agradezcas nada más. ¡Un momento, orientadora! Ya llegué. ¿A dónde lleva mi alumno? Ramiro se ve suspendido tres días, profe. Porque le dijo a todo el grupo que se saliera del salón. Pues se equivoca, orientadora. Yo les dejé dicho a mi grupo que cuando yo no llegue a tiempo que pueden estar afuera del salón. ¿Algún problema? Perfecto. Ahora todo el salón nos vamos a ir suspendidos tres días. Ya ni me digas, Emilio. No salió como yo esperaba. Ahora estoy pensando cómo demonios le voy a hacer para soportar a mi esposa tres días. Ramiro y compañía, ¿no escuchamos que ya tocaron el timbre? ¿Qué hacen acá afuera con ese balón? Aquí nada más. Viendo a ver si se infla con los rayos del sol. Te ahorras tus comentarios, Ramiro. Qué falta de respeto que te expreses así. Me entregas ese balón. No, orientadora, no nos lo quites, que no es nuestro. Es el de profesor de educación física. ¿Verdad, Emilio? Sí, sí, de hecho, él nos lo prestó. Y hasta nos dijo que lo cuidáramos más que a nuestros propios hijos. Emilio, tú ni siquiera tienes hijos. ¿Y qué? ¿Tú cuando tengas no los vas a cuidar? Bueno, sí, pero pues hasta que tenga. A ver, ya se callan los dos y me entregan el balón, Ramiro, por favor. Pero es que le entregamos nuestras gerenciales al profesor de educación física y ya no nos las va a devolver. Nadie los mandó a que se quedaran a jugar después del receso. Así que me entregas ese balón, Ramiro, por favor. ¡Ya! Ok, está bien. Se lo voy a tener que entregar, Emilio. Tenga orientadora. Y vienen conmigo, los voy a llevar a la dirección. Maestra, pero ya le entregamos el balón. ¿Ya nos podemos ir a nuestro salón? Bueno, ¿ustedes están sordos o qué carambás? ¡Au, maestra! Estaba acá abajo. Ay, perdóname, Regina, no te vi. Bueno, ¿y tú qué haces aquí también? ¿Qué, no escuchaste que ya tocaron el timbre? Ay, ay, creo que me voy a desmayar. Deja de estar diciendo payasadas y vámonos a la dirección. Y tú también, Ramiro, y tú también, Emilio. ¿Y por qué no le regresó también su trabajo a Valeria? Ella también lo hizo con tinta roja. A ver, Valeria, tráeme tu trabajo, rápido. ¿Para qué, maestra? Tenga. A ver. Bueno, entonces, para que las dos estén igual y no haya ningún descontento, a las dos les voy a regresar el trabajo. Maestra, pero a mí ya me lo había puesto bien. No se vale. No se vale, Regina. No mames. A ver, Valeria, ¿qué no vas a estar diciendo esas palabrotas? Es que no se vale, maestra. Usted ya me lo había aceptado y ya hasta me había puesto 10. Ay, pues te borro la calificación y ya. No debo ni tengo que estar soportando sus perrinchitos de niños de 5 años. Es que no se vale, maestra. Es que también iba a ser muy injusto que a ti sí te lo aceptaran. Uy, ya valió esa amistad. Sí, efectivamente. Tú ya cállate, Regina, neta. A ver ya, lo que tengan que arreglar ustedes dos allá afuera. Aquí no quiero que parezca tianguis. No mames, Regina, neta te pasaste de lanza. A mí ya me lo había aceptado. Ay, pues yo no tengo la culpa. Tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja. Pues sí, pero si no te lo aceptaron a ti, no tenías por qué echarme de cabeza a mí. Ya, Regina y Valeria, vámonos a la dirección. No, no, maestra, no, ya. Pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito. Pásense al salón, por favor. Está bien, ya, 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 ya. Es que no mames, Regina, neta te pasaste. ¡Oh, que la! Ya estuvo bueno. Vámonos a la dirección. No manchen. Pinches descuincles rateros, neta. Dame mi celular, Ramiro, por favor. Dámelo, por favor. Pero si yo ni siquiera lo tengo, Regina. Por lo menos ya lo buscaste bien en tu mochila. Sí, ya lo busqué. Neta, ya dámelo, Ramiro, porque si no le voy a decir al profe. Yo no lo tengo, Regina. Dame mi celular, Ramiro. No me importa, tú lo tienes. Yo lo tenía en mi mochila y ya no está. Pues yo no lo tengo y si quieres, búscalo en mis cosas. Emilio, dile a tu amigo que me dé mi celular. Yo lo tenía en mi mochila y ya no está. Ramiro. Ni siquiera te atrevas a decirme ratero. Tienes razón, Regina. Ramiro podrá ser un flojo, un holgazán, un haragán, un desobligado, pero nunca un ratero. Oye, oye, si quieres ya no me defiendas tanto, amigo. Cállate, Ramiro, no voy a permitir que nadie te llame ratero. Ok, está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro me escondió mi celular y no me lo quiere devolver, profe. Que yo no te lo escondí, Regina. Ramiro tiene razón, Regina. Ramiro podrá ser un baquetón, un desobligado, un flojonazo, pero nunca un ratero. Profe, a veces dudo mucho que me estén defendiendo. Tú no te preocupes, Ramiro. Ahorita te voy a marcar a tu celular, Regina, y tiene que aparecer. En este salón no hay rateros. Ah, caray. ¿Emilio? Sí, sí, yo le presto la llamada. Ya está sonando. ¡Ay, aquí está, profe! Pero tú lo volviste a poner en mi mochila, Ramiro. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué vienes con esa playera de la selección mexicana? Pues es la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidieron para hoy. Pues sí, pero era algo tradicional. ¿Y qué más mexicano hay que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? O un camión pasajero con el tablero forrado de peluche. O las señoras que se llevan los centros de mesa en las fiestas de 15 años. O los perros en las azoteas vestidos con una playera del Cruz Azul. O un bochito sin la puerta del copiloto. Bueno, ya. Es que no tenía la camisa de cuadros y el sombrero que nos pidieron. Bueno, cabrón, ¿tú de qué te ríes si tú vienes con la misma playera? Ah, bueno, pero yo vengo vestido así porque al rato en la salida tengo un partido de fútbol. Me veo bien, ¿no? Sí, solamente que esa playera no va con esos zapatos de punta. Pero te ves bien, amigo. ¡Miren! ¡Ahí viene la India María! No soy la India María, baboso. Vengo vestida de Adelita. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para la quermés? Otro con la playera de la selección mexicana. ¿Qué no usted tenía camisas de cuadros? Sí, ¿por qué? Ah, ya sé. Tiene partido de fútbol a la salida. No, ¿por qué, Emilio? Pues entonces, ¿por qué usted no vino con la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidió para hoy? Oye, Emilio, ¿acaso hay algo más mexicano que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? Bueno, aparte de las señoras que se roban el centro de mesa en las fiestas de 15 años. ¡Emilio! ¡Hay una desconocida sentada en mi lugar! Sí, es cierto. ¿Quién será? ¿Qué parte de hay una desconocida sentada en mi lugar no entendiste? Bueno, pues vamos a preguntarle y ya. No cabe duda de que los ángeles están cayendo del cielo, nena. ¿Perdón? No, digo que... ¿Cómo te llamas? Valeria, ¿y ustedes? Yo me llamo Emilio y él es... Eye, eye, Emilio, yo puedo con eso. Yo me llamo Ramiro. Ramiro Cervantes. ¡Tú no te apellidas Cervantes! Bueno, no. Yo me llamo Ramiro Ramírez, pero me gusta mucho ese apellido. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Bien. Veo que ya están conociendo a su compañera de nuevo ingreso. Sí, profe. De hecho, se llama Valeria. ¿Y tú cómo sabes que se llama Valeria? Porque ella nos dijo su nombre. Ah, o sea que le andas preguntando el nombre a otras. No, no. Yo no fui. Ramiro le preguntó su nombre. Yo nada más escuché. Sí, Regina. Fui yo. Yo le pregunté su nombre a Valeria. Tan machito que te veías, Emilio. Ah, bueno. Pues siendo así, mucho gusto. Yo soy Regina, la novia de Emilio. Yo soy Valeria. Hmm. Vámonos, Emilio. Ya voy, ya voy. ¡Ja! Tan machito que te veías, Emilio. Ja, ja, ja. Permítanme un momento, chavos. Bueno. Ay, hola, mi amorcito. Sí, sí. Antes de venirme a la escuela pasé a lavar los trastes. Sí, al rato llego a lavar la ropa. ¿Dónde, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Emilio? Aquí nada más checando el perímetro para que no me vayan a pintar un cuatro. ¿Un qué? Un cuatro. Bueno, por si me quieran torcer. Una trampa para que me entiendas. A ver, no entendí. ¿Trampa como de qué? Pues ya sabes, viejo. No faltan por ahí los sopilotes, los hocicones, los soplones, los sapos. No me digas que otra vez vienes borracho a la escuela, Ramiro. Además, ¿por qué vienes vestido así? Shh. Estoy detectando la presencia del enemigo. No, a ver, espérate. Tú no vienes borracho. Tú te metiste algo. ¡Chemilio! Sí, 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 comandante Sachipapa. Sí, aquí estoy enterado, recibido. Ok, aquí lo espero. ¿Con quién hablas? Con nadie. Es el profe. Dice que ya viene. Ok. Bueno, por si las moscas, yo mejor me voy metiendo. No vaya a ser que lo loco sea contagioso. ¿Qué pasó, viejones? ¿Qué hacen? Aquí, comandante Sachipapa, reportándose. ¿Eso es un taco dorado? Creo que esto es un sueño. ¿Qué me trae de nuevo, comandante Sachipapa? ¿Qué te traigo de qué, hijo? Ya me perdí. Mejor yo los espero allá adentro, en lo mientras voy a ir buscando la información de la exposición. ¿Información? ¡Agárralo, comandante Sachipapa! ¡Ese es un sapo! ¿Qué? ¡No, no, yo no! ¡Ven para acá, médico desgraciado! ¡Pero, pero sí, yo! ¡Ustedes están, pero sí, bien chiflados! ¡Contesta, Emilio! ¿Pero qué voy a contestar? Disculpe, hijo, creo que primero le tenías que hacer una pregunta. ¿Ah, sí? ¿De qué color es mi calzoncillo? Sí, buenos días. ¡Chingo, mi madre, entonces! Bueno, a ver, chicos, quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. ¿Pero qué no la revisión de los proyectos iba a ser en una semana? Maestra, perdón, es que a nosotros nos dijo que la primera revisión iba a ser dentro de una semana. A ver, chicos, no escuchamos indicaciones, les dije. Quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. Se supone que diario estamos trabajando en el proyecto, lo deben de traer. Pero es que ni siquiera lo hemos empezado. Maestra, pero es que nosotros no lo hemos empezado. ¿Cómo se lo vamos a entregar? Llevamos una semana trabajando en ese proyecto. Por lo menos ya deberían de tener el índice terminado. Bueno, es que yo no lo tengo, la verdad. Pues ni modo, Regina, ni modo. En la primera revisión te voy a poner cinco. Maestra, pero es que yo tampoco lo tengo. ¿Y qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Que les aplaudan su huevonada o qué? Yo tampoco lo tengo, maestra. Ay, bueno, Ramiro, de ti no me sorprende, tú nunca haces nada. Maestra, pero es que nosotros somos el grupo 609 y no nos ha dicho que empecemos el proyecto. A ver, déjenme checarlo. Ay, sí, es cierto, con ustedes no había empezado, son el 609. Bueno, de todas maneras, saquen una hoja y un lápiz porque les voy a aplicar examen. ¿Qué? Bueno, usted a como del hogar nos quiera arruinar el día. Mi, yo te prometo que solo serán dos cervezas y ya, nos vamos a nuestra casa. Ramiro, ya te dije que no, además es jueves. ¿Y eso qué tiene? Pues que mañana todavía hay clases. Además, yo no quiero venir crudo otra vez a la escuela. Emilio, ¿a quién le da cruda con dos cervezas? Te recuerdo, Ramiro, que la vez pasada solo me tomé una cerveza y media. Y al otro día llegué crudo al salón y hasta vomité. ¿Y eso qué tiene de malo, Emilio? ¿Todos hemos vomitado alguna vez? No, si lo malo no fue vomitar. Lo malo es que no me di cuenta que estaba ocupado el baño. Sí, pobre profe. Bueno, entonces si vas conmigo, Emilio, solo serán dos cervezas, te lo prometo. Bueno, está bien, vamos, pero solo van a ser dos cervezas, ni una más. Sí, vámonos, Emilio. Ay, creo que no voy a llegar a Navidad. Ay, mi cabeza. ¿Qué? Emilio, no me digas que te dio cruda. Sí, y ya me tomé como cinco aspirinas y nada. Amigo, nunca voy a entender cómo te puede dar cruda solo con dos cervezas. Ramiro, si te callas, tengo un dolor de cabeza enorme. Gracias. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Profe, parece que trae un megáfono en la boca. Ramiro, ¿tú sabes por qué anda de mal humor, Emilio? No, no es que esté de mal humor, es que está crudo. ¿Qué? ¿Emilio está crudo? Ay, no, quítense. No quiero que me vuelva a vomitar, Emilio. Espérate, 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 Emilio. Mira esa chava. A ver. Oye, Ramiro, está bien y todo, pero ¿no se te hace que tiene sus pies muy velludos? Emilio, ese es el profesor de educación física con short. Acuérdate que tú estás un poco ciego. Bueno, ¿entonces quién? Esa de allá, la de cabello rubio. ¡Ah! Vamos, Ramiro, ven. No, 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 Emilio, espérate, espérate. Vamos, amiga, amiga, dice mi amigo que si le pasas tu número. ¿Cómo por qué te voy a pasar mi número? No, 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 no es cierto, no, no, no le hagas caso, yo no dije nada. Ya, Ramiro, deja de estar de payaso, ¿sí? Bueno, ¿qué, entonces si le pasas tu número? No, no tengo, bye. ¡Adiós! ¡Perfecto, Ramiro! ¡Le espantaste! ¿Quién, yo? ¡No! Ese Ramiro que va por allá. Ya, Emilio, no tienes que ser tan cruel conmigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Va aquí dándole unas lacesitas a Ramiro para que aprenda a ligar y lo sigan las chicas. Oye, Emilio, a mí sí me siguen las chicas. Ramiro, tu mamá y tu abuelita no cuentan. ¿Quieres que te diga un secreto para que te empiecen a seguir las chicas, Ramiro? Profe, con todo respeto, creo que usted es el menos indicado para darme consejos de cómo ligar. ¡Ja! Pero por lo menos a mí no solo me siguen mi abuelita y mi mamá. Ok, y está bien, ¿cuál es? Es muy fácil, chavos. Lo único que tienen que hacer es irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡No puede ser, Ramiro! Saqué seis en el examen. Mi mamá me va a matar. ¿Sacaste seis en el examen? Eres un burro, Emilio. Ay, no me digas que tú sacaste diez. No, yo saqué seis punto uno. ¡Pero te gané por una décima! ¡Woo-hoo! ¡Soy más inteligente, Emilio! Te gané por una décima. Valeria, bebé, ¿cuánto sacaste tú en el examen? Diez, bebé, ¿por qué? Es que a mí me sacó nueve punto ocho, bebé. ¿Podemos checar nuestros exámenes para ver si me califico bien? ¡Ay, ya, Regina! Solo son dos décimas. Tampoco es como que te hubiera reprobado. ¡Ay, tú qué sabes, Ramiro! Tú no sabes lo que es esforzarte mucho como para que te terminen calificando mal. Pues yo con mi seis punto uno estoy muy contento. Y más porque le gané a Emilio. Tú no me ganaste, Ramiro. Solo que en la parte de atrás no me di cuenta que también venían preguntas. ¡Ay, ya, bebé! No les hagas caso. Mejor vamos a comprobar tus respuestas. Está bien, bebé. ¿Tú qué pusiste en la siete? Yo puse la C. Oye, yo también puse la C y me la tachó. ¡Ay, no! Yo sí le voy a ir a reclamar. Oiga, profe, no se vale. ¿Ahora qué es lo que no se vale, Regina? Es que no se vale que Valeria y yo tengamos la misma respuesta y a mí me la haya tachado y a ella se la haya puesto bien. A ver, préstenme las dos sus exámenes. Tenga, profe. A ver. Bueno, es que un error lo comete cualquiera. Ya ve cómo sí estaba bien. Usted es el virolo. No, es que las dos estaban mal, pero yo no me di cuenta. Pero ya, mira, para que no haya problemas, las dos tienen 9.8. Profe, no se vale. A mí ya me había puesto 10. Yo no tengo la culpa de que usted esté virolo. Y para que sepa, yo no estoy virolo. Solo es que un ojo me obedece más que el otro. Mamá, ya sé mi disfraz a la lavadora y mira, se encogió, quedó todo chiquito. Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola. No, no, pues ni modo, no vas. ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas. Yo no te voy a dejar salir hacia la calle. Pero es que tú tuviste la culpa. No, vas a ir. No voy. O si no, ponte tu disfraz a la lavadora de hace dos años. Mamá, no me la vas a creer, pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso. Y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán. Y por lo menos, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz, pero ni modo. Los disfraces están muy caros. El más barato que vi está en 3 mil pesos, más o menos. Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero. Pero por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito y se me ve toda la nalga. Ni modo. Mamá, creo que tenemos ratas en la casa. Casi se comen mi disfraz, mira. Pues ni modo, no vas a ir. ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria, no vas. ¿Pero yo qué culpa tengo de que las ratas se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria. Esas que tienes atrás. Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces. Mi disfraz me queda bien cortito. Pues ni modo, no vayas. ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no. Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí y me dejaras ir así. No, Valeria, así no vas a ir a ninguna fiesta. No, mamá, nos vemos al rato, te amo. ¿A dónde chingados crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho, voy a una fiesta de Halloween con Regina. ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¡No, me lo veo mal!